Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, pónganse cómodos y disfruten del video. Hoy vamos a poner a prueba la nueva clase del Battle Royale, la cual es la mochila. Potenciado. Ok, entramos a Battle Royale y seleccionamos la clase. Bien, aquí estamos. Estábamos con maestro de trampas porque estábamos cumpliendo objetivos, así que vamos a cambiarlo ahora mismo. Aquí está el final. Nuevo. Potenciado. Veamos. Dice. Potenciado. Salto de potencia. Aumenta la cantidad de suministro de combustible y la velocidad de recuperación de nitrógeno. Impulso. Gana la habilidad de salto desde aviones, dispara en el aire, aumenta la dispersión y reduce la precisión. Vamos a colocar como mostrar en sala. Equipo actualizado. Aquí está, se acaba de colocar. Es una tipo mochila, super mochila de propulsión o mochila turbo. Muy bien, acaba de cargar. Ok, aquí estamos. Tenemos 50 segundos más o menos libres. Así que vamos a ver qué tal. Están cargando los gráficos. Uy, uy, uy. Este emulador es un... Es muy feo. Ahí está. Venga ya. Vamos a probar. Aquí estamos. Aquí estamos y... Estamos listos para probar. A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo creen que sea? Ok, no le estoy agarrando todavía el bacho. La maña todavía no le puedo dar. Creo que hay que hacer doble salto. Y que comience la partida. Hoy tenemos una misión. Es averiguar cómo podemos usar bien esta nueva clase. Ok. A ver, ¿dónde podemos saltar? Vámonos para... Stand off. Bien, caeremos en picada. Por favor, emulador, no te mueras. Que no te den un ataque... ...al corazón. Los rayos. Los rayos. Creo que es una habilidad pasiva. Ya me estoy empezando a dar cuenta. Creo que así es. A ver. Primero que nada vamos a colocarnos chalequito. Para protegernos. Luego vamos a cambiar la posición del arma. Así está mejor. Y bien. Ok. Todavía no... Allí estamos. Me pregunto si... Me pregunto si... Ahí está funcionando como yo... ...como yo quería. Creo que no... Uy, 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 uy. Casi lo logro. Como buen soldado con mi M4. Uy, me equivoco de arma. Ya, ya... Ya, ya... Ya más o menos le ha... Ya le ha agarrado. Ya he entendido más o menos de cómo funciona esta arma. Es... Digo, esta nueva clase. Esa sí, miren. Por ejemplo. Si quisiera llegar al techo de allá arriba. Tendría que escalar. Sería muy tardado. Entonces en ese caso... Solamente salto un largo tiempo. Y hasta allá le llego. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es como un... Es como una propulsión. Un saltito extra que te da. Tengo esa... Esa pequeña barrita ahí que me aparece. Quiero llegar hasta arriba. Tal vez no pueda, pues... Voy a intentarlo. No puedo. Pero... Activando esto. Quizás tal vez sí se pueda. Empezar las escaleras. Ahí está. Ahí sí se puede. ¿Se dan cuenta? Esas son ventajas de... De los operadores mismos. Ahí sí puede ver. Está genial esta... Esta nueva aptitud. Me cae muy bien. Ahí está. A ver. Plaquitas, plaquitas. Y nos vamos de aquí. Uy, uy, uy. Está muy genial esta nueva aptitud. ¿Eh? A mí me ha gustado. Voy a cambiar la luz por esta. Esa. Ahí está. Vámonos. Genial. Está muy buena la nueva aptitud. O sea, la nueva clase. De Battle Royale. A mí me ha gustado. Por ejemplo, ¿quieres llegar ahí? Pues... Ahí está. ¿Ves? Incluso podría ser... Quizás. Quizás podría ser una habilidad igual que la ninja. Cuando estás en situaciones complicadas y tienes que subirte arriba o tienes que escapar. O tienes tal vez que... ¿Qué sabes? O sea... Buscar un lugar más alto para poder tener mejor vista. Pues esta aptitud sí sirve. Decía el motocicleta 1. Aquí vamos. Ah, no. Ah, no. Aquí vamos. Vámonos porque la zona se cierra. Vamos, vamos. Sin atacos. Uy, uy, uy. La zona ya está cerrándose. Está genial esta nueva aptitud. Creo que va a ser una de mis favoritas. Ok, aquí el para la derecha. Aquí. Voy a ir. Lo siento para la derecha. Pero... Tengo que ir. Vamos, vamos. Sigue, sigue. Súbete a mi moto. Ahí estamos. Vamos a llegar a base de lanzamiento, pero todavía no hay nada. Vamos a una mejora. Listo, pues cuando hago esas cosas, peta el emulador. Peta el juego. Explota, explota, explota. Ok. Vamos, vamos. Por aquí debe haber algo. Está genial la aptitud. Se las recomiendo. Es una de las buenas. Debería ser videos así de... Tipo... Probando la nueva aptitud, así. Voy a tratar de ser un poquito más activo. A ver. A ver qué tal me va. Oh my girl. Mejoras aquí. Bien. Ahí tengo que volver. No importa. Vamos, volvamos. Media vuelta. Y nos marchamos. Uy, va a cerrar. No importa. Vamos a la aptitud de mejora. A ver qué tal. Tal vez nos da más... Más tiempo en el aire. No sé. O más... Duración. Duración sería. Pero está genial. Aquí estamos. Aquí estamos. Uy, por un pelo. Nos saludamos. A ver qué tal. Está viendo ahí alguien. Que venga. Rayos, apretaba el emulador. Ah, pero... Uy, una AK. Vamos con la AK. Bien. Ahora sí. Recogemos nuestra mejora. Y... Y volvamos esto. Y nos vamos... Ah, tenía que probar, ¿no? Uy, uy, uy. Ah. Se recarga más rápido. ¿Se dan cuenta? Que ofrece más recargas. Ahí está. ¿Ven? Bien. No quiero quedarme afuera del mapa. Así que... Vámonos. Vámonos, amigos. Tenemos una misión. Ganar con esta clase. Clase. A ver si se puede. De ahí mi moto está dañada. Pero no. Prefiero la moto. Venga. Venga que tenemos... El camino despejado. Pejado. Rum, 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 rum. Ay, ay. Ay, ay. Cofres. Vamos o... Oh, no. Vamos por aquí A ver Uy, ¿por qué tengo tanto? A ver, ese de cadera le puede servir aquí Por ejemplo, en estos momentos No le veo al enemigo, ¿verdad? Se le hizo esto Y ahí se va hasta aquí arriba Ahora tengo la mejor posición Ahí estaba Son ejemplos Ok No Uy, uy, uy Casi me mata ese Uy, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? ¿De dónde salen? Tantos Escucho un helicóptero más Bien, como iba diciendo Esto le puede servir No hay a nadie Esto me puede servir más aquí Aquí está bien Uy, no, no Se me laggea el El juego cuando viene más gente Está ahí con su helicóptero Bien Bien Vamos a skruterar sobre el Bien Vamos a skruterar sobre el Creo que se fue Hasta ahí sigue Está campeando Está viendo el lugar A ver dónde está Bueno, estamos en zona Casi Así que no hay problema Pero está ahí El enemigo ahí está Clarita será si muero No, no, no Solo quedamos 5 Venga voy a tratar de no campear Si no más bien buscar un buen lugar Aquí voy Aquí voy Ahí está el verdadero Hay que curarnos mientras se puede ¿Por qué? Porque nos acaba de disparar ¿Por dónde creen que se haga? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿O por arriba? ¿Por dónde creen que se haga? Solo quedamos el lío Uy, no seas, no seas Venga, ya Ha venido con purificador Pero está bien, muy bien jugado, amigo Pues ya lo vieron Eso es todo por el video de hoy Dale like al video, suscríbete con campanita Deja tu opinión en la parte de abajo en los comentarios Comparte con tus amigos, sean buenas personas Tengan una larga vida Y nos vemos en el próximo video, amigos Está muy genial la clase, muy genial Adiós